Hola, hola, hola mis bebés, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Hoy les voy a dar tips para nuestro rostro, así que comencemos. Primer tip, protegerte los rayos del sol provocan arrugas. Segundo tip, deben de aplicar bloqueador solar ante el sol ya que nos irrita mucho la cara y no la va a quemar, así que siempre mantengan con bloqueador solar ya que es muy importante para nuestra piel. El otro tip, que es el tercer tip, deben de utilizar crema hidratante, depende de su pH. Bueno, la van a aplicar normal, no importa que debajo esté el bloqueador solar ya que antes nos protege mucho nuestra piel. Tip número 4. En esta vamos a hablar en que no debemos de limpiarnos así nuestro rostro, porque eso nos va a provocar irritación y maltrata nuestra piel. Así que siempre que vayan a secarse la cara deben de ser a topecitos, así como les muestro, porque si ustedes se van a estregar así la cara como, por decirlo así, arrancársela, no. No se pueden tratar así la piel, ya que la piel es muy suave y lo otro le quita como lo que nos cubre de nuestra cara. Bueno, ahora seguimos con el quinto tip. En este vamos a hablar de comer comida saludable. Me refiero a tomar mucha agua. Tomar demasiada agua todos los días, comer frutas, verduras, ya que le aportan mucha vitamina a nuestra piel. Si comemos demasiada grasa, cosas que son fritas o así, la verdad nos va a poner la cara grasosa y con acné. Así que para evitar esto, coman saludablemente. Sexto tip. Controla tu estrés. Si estás en un momento muy, muy así como estresada, por decirlo así, no comiencen como medio ansiedad. Yo sé que algunas personas sufren de ansiedad y pues es muy normal, depende de cada enfermedad que tengan las personas. Pero les recomiendo que para controlar el estrés, hagan ejercicio, por ejemplo, pinten o lleven su mente a otro punto, como por ejemplo, salir a dar una vuelta o caminar. Eso evita a que te estreses y pues te salga otra enfermedad que quizás no quieres tener. Así que siempre piensa positivo y así siempre vas a estar bien. Bueno, seguimos con el séptimo tip y el más importante yo creería que para mí. Muchos me han preguntado que por qué tengo pues mi piel así, ya que mantenía con mucho acné. Eso también depende a la alimentación. Y yo utilizo mucho cubitos de hielo. Esto ayuda más que todo para tonificar la piel y que no esté grasosa ni nada, sino que el hielo de estar tan frío le ayuda siempre como a que los poros estén cerrados y evita que salgan granitos. Así que siempre deben de utilizarlo así, pero no por tanto tiempo, sino máximo por cinco minutos o menos, ya que eso puede causar irritación para algunas personas o se pueden quemar. Pero de resto es súper bueno y se los recomiendo. Octavo tip, no consumas sustancias psicoativas. ¿Por qué razón? Las sustancias psicoativas nos llevan a muchos puntos de vista a diferentes personas. Por ejemplo, lo que hacen las sustancias psicoativas es que, por ejemplo, nos irrita la piel, tenemos manchitas, entonces todo eso la verdad va a perjudicar nuestra salud. Noveno tip, elimina y limita, por decirlo así, estar vaporizándose con agua caliente ya que elimina nuestros aceites naturales que tenemos en nuestro rostro. Ah, pero ¿cómo así? Sí, nosotros tenemos aceites naturales que eso es lo que provoca nuestra grasa si uno tiene la piel reseca. Eso es muy importante ya que siempre como el calor, ese vapor es súper malo para la piel. Así que les recomiendo no estarlo haciendo constantemente. Tip número 10. Realízate siempre tu rutina antes de maquillarte, por ejemplo, pero ¿cómo hago mi rutina? Por ejemplo, hagan como para la cara aplíquese crema hidratante, bloqueador solar, primer. Siempre tengan cosas como, por ejemplo, esfoliantes, así, que ayudan como a organizarnos un poco la piel, ya por lo mismo que les digo, porque hay pieles grasosas y resecas. También tienen que tener como esa rutina porque no todas las pieles pueden hacer lo mismo, porque los va a alterar. Entonces siempre tengan eso indispensable, ya que siempre si nos maquillamos tenemos que preparar nuestra piel y otra cosa. Si no la preparamos, la verdad pues nos va a hacer daño en la piel y nos vamos a quemar con el propio maquillaje. Tip número 11. No te estripes tus granitos. Que hay, me veo un granito, me lo va a estripar, porque no, me lo veo muy rojo o lo veo que hay, sí, ya va a salir, que no. No hagan eso, porque lo único que están haciendo es estriparse la cara y la verdad antes les van a salir muchos más granitos. Entonces la verdad tengan mucho cuidado con eso, porque lo uno, las manos tienen baterías y la verdad hay personas como yo y como todo mundo que a veces no se lavan las manos, por ejemplo, cada hora o así sucesivamente. Eso es muy recomendable, por eso estarnos lavando las manos para tocar nuestra piel. Entonces les recomiendo no estriparse los barros, ya que nos va a causar comezón o irritación, ya que hay personas que no se pueden estripar un barro porque más se le brota, por decirlo así, le cicatriza o le sale sangre. Entonces no, no, no se estripen los barros ni nada, mejor déjeselos, que ellos van saliendo solitos y más bien hagan como limpieza en la cara para que quiten todas las impurezas. Tips número 12. Hazte mascarillas o con esfoliante, preferiblemente que tenga sal, sal marina, ya que ayuda pues mucho como en la piel. Por ejemplo, yo siempre utilizo este esfoliante. Bueno, siempre utilizo este esfoliante, la verdad que es muy bueno y lo que yo hago siempre es como hacerme masajes en mi rostro suave. Tampoco es que se vayan a hacer así duros, no, eso es con delicadeza. Si usted se va a hacer algo, como siempre lo he dicho, hágase algo bien. Entonces, por ejemplo, vayan aplicando poquito producto y se van mirando como el rostro. Se pueden quedar ahí unos minuticos ya que eso como que desestresa, por decirlo así. Entonces, tengan mucho cuidado también de no sobrepasarse con el esfoliante, ya que hay algunos esfoliantes que son delicados para la piel. O sea, son supremamente agresivos, por decirlo así. Entonces, no todos los esfoliantes son buenos. Entonces, siempre como que se van a estar haciendo esfoliación en la cara porque ayuda con las vitaminas para nuestra cara. Si utilizan cualquier producto para el rostro, ya como les venía diciendo anteriormente, que cualquier piel es diferente. Que, por ejemplo, me recomendaron este producto porque es lo mejor. Si, puede ser bueno, la verdad puede ser barato, pero la verdad deben de mirar a ver qué reacción toma con su piel. Como les digo, todas las pieles son distintas y llevan a diferentes consecuencias. Así que, les recomiendo súper ese dato. Tip número que siempre mantengan hidratados sus labios puede ser con mantequilla, así se le dice a algunos, por decirlo así, brillos que hidratan mantequillas o así. O una fresita así, la verdad la utilizo mucho porque, lo uno, me hidrata los labios y segundo, me deja un colorcito como rojito. Así que, si te gustó este video, dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.